Amanecía realmente el día, León, una capital de provincia agradable en el que apenas pasaba nada, pasaba la vida, pero nada más. Una señora de mediana edad y metro sesenta de estatura vestida con una parca de color oliva, una gorra negra con visera, guantes y bolso colgado en bandolera, siguió de cerca por un estrecho puente peatonal como el que estamos viendo, el León a otra que estaba caminando. Cuando estaba lo suficientemente cerca de ella, sacó un arma del bolso, le descerrajo un primer tiro en la espalda. Después llegaría otro en la mejilla. Hay tres personas, hay un triángulo de tres mujeres. Ella, Isabel Carrasco, es el crimen que conocemos como la presidenta de la Diputación de León y también la presidenta del Partido Popular en ese lugar, en esa capital de provincia. Y hay tres mujeres, Trinidad, la hija, tenemos a Montserrat, la madre, y tenemos a Raquel. Montserrat es la asesina, es esa mujer de mediana edad que tiene apenas sesenta y un años cuando comete ese crimen a plena luz del día. Treinta y cuatro años tenía Trinidad, es la hija, es la hija de Montserrat, es la hija de quien aprieta el gatillo. Es la hija de la persona además que dice una y mil veces que lo volvería a hacer. Y Raquel es una amiga de Trinidad que termina yendo a prisión porque aunque aparentemente no tenía motivo alguno para matar a Isabel Carrasco, el motivo de la madre, al parecer tenía que ver con un acoso del que ella hablaba a su hija. Así que salió la loba a la calle y decidió hacer justicia de esta tremenda manera. Vamos a escuchar a Trinidad, a la joven que decían además los psicólogos que había vuelto a casa después de estudiar ingeniería, tanto en determinados lugares de España como en Alemania, pero que había regresado a casa al lado de su madre y decían los psicólogos que tenía una relación umbilical con la madre. Declaraciones de Trinidad en el juicio para comenzar a recordar este siniestro suceso que conmocionó a esa pequeña capital de provincias y a España entera hace ya nueve años. Bueno, su madre le dijo que... ¿o le había dicho alguna vez que quería matar a Isabel Carrasco? Sí. Sí. ¿Llevaba cuánto tiempo...? Me lo había dicho en una ocasión cuando después del verano me mandó que buscara y que apuntara unas cosas porque me dijo que ya no podía aguantar más. Triana Martínez, la hija. Algunas pesquisas policiales habían seguido el rastro informático y sin ninguna duda ella estuvo buscando manuales sobre uso de pistola. Raquel Gago, esta mujer amiga de Triana, ¿en el que por qué llevaba ella la pistola en el bolso en su coche? Y deja pasar casi 30 horas y no lo explica. Curioso, ¿verdad? Y Montserrat, una madre que asesina a otra mujer porque considera que tendría que elegir entre la diputada, la presidenta del Partido Popular, El León, y la presidenta de la diputación o su propia hija. Bueno, aquí lo que nos estamos encontrando, estaba tomando notas además porque es que me venían las ideas a la cabeza, lo de tantas veces ocurren estas cuestiones, ha ocurrido en León, 12 de mayo, pero lo que estamos viendo aquí es un asesinato que no es más que un homicidio agravado. Además, media esa alevosía, esa premeditación, ahí lo establece perfectamente nuestro artículo 139 de nuestro Código Penal y evidentemente con un grado de complicidad de cooperación necesaria de Raquel Gago, que también ha sido condenada en un primer momento de 10 a 14 años en la segunda revisión de condena. Entonces, lo que nos estamos encontrando aquí es precisamente con prácticamente, no voy a entrar en ello, pero sí el hecho del asesinato con el grado de atentado. ¿Por qué? Porque son tres las personas intervinientes. Posiblemente hubiera una cuarta que no se ha llegado a dilucidar cuál era el hecho en sí mismo, pero es que prácticamente entramos dentro de lo que sería el asesinato con una premeditación y una alevosía que, vamos, es de libro, ¿no? Prueba de ello que en las sucesivas revisiones se les impusieron la pena máxima. No, no, y además ella no se, ella en ningún momento hace, se retracta, hace examen de conciencia, se arrepiente. El juez, de hecho, a la madre, a Montserrat, le pregunta, ¿usted se arrepiente? Y dice, no. Eso es alterno antes de arrepentimiento y de... No me arrepiento. Quería remarcar que evidentemente, como dice el letrado, hay un concurso real de delitos con un asesinato. Luego hay un atentado, porque como es presidenta del PP y de la Diputación, y luego también hay una tenencia ilícita de armas, con una cooperadora necesaria, como dice el letrado. Y luego veo aquí un triángulo muy curioso, porque hay un concurso... Cooperación necesaria Raquel Gago. Sí, 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 sí. Pero hay, curiosamente, un concurso de voluntades. Y la tenencia ilícita, a veces no se la mete a Raquel Gago, pero sí se la mete del 563 al 570 al Podio Penal. 14 años, lo digo como información. 14 años, se elevó la pena de 12 a 14 años para Raquel Gago. Y un premio concierto para ello y un reparto de tareas entre el triángulo y la cuestión... Entraría casi dentro de lo que sería la organización criminal, que sería a partir de 4 o 5 personas. Sí, 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 correcto. Efectivamente, hay una, como dice el letrado, una premeditación y un ensañamiento, pues no solamente le da en la escápula y por la espalda el tiro, sino que una vez en el suelo la remata con dos tiros más, tres tiros en todo. Más fuerte que el odio, ¿no? Sí, lo que pasa es que no podemos legislar el grado de odio, pero sí podemos legislar el grado de daño, con lo cual alevosía premeditación y enseñamiento, que en este caso mi compañero muy bien lo está dictaminando. Además, con el agravante de esa teniencia ilícita de armas, que repito, son hasta tres años, del 563 al 570, y con la cooperadora necesaria, que no puede ser de otra manera, que yo entiendo que es Raquel Gago, evidentemente se le sube, pero que yo entiendo que puede haber una cuarta persona, que además no ha sido enjuiciada, quien es quien le proporciona esa arma. Pero ¿por qué? ¿Por qué Raquel Gago? Parece que está claro el caso de Monserrat, es una madre loba, que por algún motivo ha decidido... Era amiga de la hija, la policía municipal era amiga de la hija. Sí, tenían una relación, pero vamos a ver, no... ¿Pero qué tipo de relación tenía? Pero ¿qué tipo de relación tenía? Y no parece ser que la amistad con una muchacha sea un móvil para ser cooperador innecesario de un crimen. El móvil en este momento, digamos, queda en segundo plano. ¿Por qué? Porque el delito es tan de libro, de la levosía a la premeditación, el homicidio agravado que es el asesinato. Y luego, el grado de complicidad que tiene Raquel Gago es que es innegable, porque es que está ahí. Y ya la motivación de todo esto queda en un segundo plano porque los hechos son... Lo que yo no quiero pensar es que entre la fallecida y la hija hubiera una relación de tipo sexual. No lo sé. Se apuntó, ya que José hace esta matización, se apuntó. Hubo, la verdad es que, muchas versiones. Pero si la madre hace referencia a un café, a un momento en el que, al parecer, según explica, esta mujer podría, de alguna manera, haberse insinuado a su hija. Y ya que su hija no correspondió, pues entendió que estaba poniendo cortepisas en todo León para que su hija no pudiera progresar. Entre Triana y la fallecida. Que ahí está la madre del Cordero, que no deja que progresa en la diputación y que, al parecer, dice que la víctima, Carrasco, que era una mujer con un enorme poder, el León, enorme su poder, pues que había hablado con determinados empresarios para que no contrataran a Trinidad. Esto viene un poco al hilo de lo que pasó con Nevenka Fernández. No sé si os acordáis un poco que, por analogía, tiene cierta similitud con el alcalde Ponferradino y Nevenka Fernández, que, al parecer, había también una relación sentimental y, por esa razón, pues no dejaba que prosperara Nevenka dentro de su... que, evidentemente, no terminó, afortunadamente, en un asesinato, como en este caso. Pero, que duda cabe, que cuando se mezclan celos, pasión, etc., pues termina todo como en una fase truculenta, como la que estamos aquí viendo. Seguimos, perdón. Una cosa que me llama muchísimo la atención, que es el hecho de esa premeditación con un arma, con una tendencia... Sabían perfectamente lo que hacían, prueba de ello, que consiguen dos armas, no una, sino dos armas, para cometer el asesinato. Porque querían matarla. Claro. Y luego, me llama la atención otro detalle, con esto acabo, el letrero que apareció donde cayó la víctima, aquí murió un bicho. Sí. Que recordáis que, ¿quién escribió ese letrero? Bueno, pues es una cosa enigmática que todavía no nos hemos enterado quién escribió aquello. Viene al estudio, además. Efectivamente. Porque es un enseñamiento directo. Había un bolso y Trinidad seguía declarando en el juicio, precisamente, sobre el bolso. En ese bolso grande fue en el que apareció el bolso pequeño y el revólver. ¿Lo sabe usted? Por lo menos eso es lo que nos dice la policía y lo que está en las fotos. Sí. Cuando fui a recoger este bolso... Bueno, luego le pregunto de eso. Pero quiere decir que, ¿por qué llevaban ese día esos bolsos? ¿O era casual? El bolso me gusta mucho este bolso. Bueno, todo tiene... Si no fuera porque es trágico, sería cómico, Dalmau. Bueno, estamos viendo la frialdad de la comisión de cualquier tipo de asesinato. Antes hablábamos de los hechos con los menores y ahora estamos hablando precisamente de lo que esta sociedad está dando de sí en estas cuestiones. ¿Cómo se puede responder? No, es que yo llevaba el bolso porque me gustaba. Cometí este asesinato, además, comprando dos armas. Tengo una cooperadora necesaria. O sea, llegamos al límite de lo que representa nuestro código penal. Bueno, evidentemente, antes hablábamos con Javier Urra, para mí, evidentemente, don Javier Urra, siempre, de la prisión permanente revisable. En este caso, también sería necesaria la prisión permanente revisable y, evidentemente, como no puede ser de otra manera, el endurecimiento progresivo de la ley. Porque es que no vemos nada más que ensañamiento directamente sobre las víctimas. Pero, sin embargo, Trinidad dijo que no quería matarla. Con dos armas. ¿Que no quería matar a Isabel Carrasco? No. Me dijo que me fuera para el coche. Que me fuera para el coche, que dónde estaba. Yo le dije que estaba en la Vida de Roma, que qué pasaba. Porque la vi muy, es muy raro, ¿cómo me va a llamar? Y me dijo, vete para el coche. Que le dije, qué pasa. Y me dijo, la estoy viendo, la estoy viendo, Carrasco. Hoy termina todo esto, ya verás. Y le dije, no hagas una tontería. Espera que voy, ¿dónde estás? Me dijo, cruzo el ambulatorio. Dijo, no, no, vete para el coche. Otra cosa que a mí me llama la atención es, al parecer las han trasladado ya de dos establecimientos penitenciarios. Son muy arrogantes, según le explican. En Villabona, en Asturias. Muy arrogantes. Y evidentemente no muestran ningún signo de arrepentimiento. Son absolutamente arrogantes, prepotentes y no tienen nada que arrepentirse. Bueno, en realidad no tienen permisos por su mala conducta. Efectivamente. Yo quería precisamente incidir en esto porque es lo que estamos viendo realmente en todo el programa. Cómo no hay arrepentimiento en ningún caso, cómo la frialdad de los hechos cometidos nos llevan directamente a que nos quedamos cortos en el momento que estamos estableciendo la pena y cómo el victimario, el que realiza estos delitos, no tiene esa conciencia real ni propia ni fuera con la persona que ha cometido, que en este caso sería la víctima, el victimario y la víctima, referente a los hechos que ha realizado. Entonces nos estamos encontrando precisamente ante una sociedad que está creando verdaderos monstruos a la hora de cometer estos delitos. Totalmente. Raquel Gago ya se encuentra en tercer grado, por tanto pasea tranquilamente… Por Madrid, por Madrid. Por Madrid concretamente. Por Madrid, sí. Por Madrid solamente tiene un par de limitaciones, que es una pulsera, me parece, y bueno, el no poder acercarse a la hija, claro, a la hija de la víctima, porque detrás de todo esto, siempre lo decimos, detrás de un titular hay una historia y es la historia, por ejemplo, de esa hija que se quedó sin madre. Pero ahí estamos entrando de lo que representa el Estaduto de la Víctima, que implica avisar precisamente a la víctima que esta persona va a salir, prohibir un acercamiento, pero curiosamente lo estamos viendo en casos de homicidio, lo estamos viendo en estas cuestiones, pero luego estamos viendo en la misma televisión, en los mismos telediarios, como a los mismos se tarra, se les permite las bienvenidas y se les permite absolutamente todo, blanqueando directamente la comisión de verdaderos genocidios directos sobre la población. Psicópata anético, absoluto. Por eso digo que estamos, por un lado, viendo cómo estos crímenes, estos asesinatos, donde está la víctima, donde tenemos al victimario y los estamos analizando y no estamos analizando las imágenes que salen en nuestros telediarios cuando se está blanqueando directamente a los genocidas, a los asesinos y a toda esta gente. Luego entonces la sociedad está entrando en shock y no sabemos esta caja por dónde va a estallar. Es que yo lo que creo brevemente es que los medios de comunicación están absolutamente comprados, están vendidos, están manipulados y evidentemente las noticias que nos dan son absolutamente mediocres de temas que no son trascendentes, que no importan a la opinión pública. Son absolutamente noticias que no llaman la atención a nadie. Todos los telediarios son así. Retomando el asunto que nos ha convocado esta última parte del programa, parece ser que en León la cárcel les aguantará un poquito, por conflictivas y por altaneras. Bueno, suele darse estos casos, ¿no? Porque, repito, y no es por incidir en el tema, estamos viendo cómo estos genocidas y asesinos de ETA también utilizan constantemente frente a nuestros tribunales, ante nuestra audiencia nacional y repetidamente ante los medios de comunicación, esa altanería prácticamente roza en la chulería y esta gente igual. Con lo cual quiere decir que psicológicamente algo no les funciona bien en la cabeza y evidentemente entran dentro del tipo de genocida que no sienten absolutamente ninguna... Frialdad. Nuevamente. Sí, esa frialdad ante los hechos cometidos y que no sienten absolutamente ninguna cercanía ante la víctima. Son narcisistas sin empatía ni asertividad. Es que esta frialdad es la que detectaron en el juicio, ¿no? Dicía, bueno, una frialdad que sobrecogía. Por eso hablaba yo de la consecución de dos armas, porque se sobreentiende que con un arma ya se podría conseguir el hecho de cometer ese asesinato. Pero, ¿por qué dos armas? Para asegurarse precisamente de que ninguna de las dos fallara, porque tenían muy claro que iban a cometer ese asesinato con esa premeditación, con esa levosía y además con ese desmedido ensañamiento. José Ferriz, además no hemos hablado en este caso donde además hay un triángulo de mujeres tan apabullantes, un thriller. Escribes un thriller y en verdad no te sale así. La realidad muchas veces supera la ficción, pero en este entramado de trío de mujeres había un hombre, era un policía, un policía que ya estaba retirado, un policía que caminaba tranquilamente, que es el marido de Montserrat y de Triana, o sea, el padre de la chica. Y es el marido, el compañero es el marido de la autora que le propina los tres disparos a la víctima. Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Pero estoy hablando de la persona que se da cuenta de que efectivamente aquí ha habido un asesinato. Es decir, León, aquella mañana de mayo, 7 y cuarto de la mañana y este puente. Sí, pero hay un matiz que al parecer el arma que utiliza la victimaria… Se encuentra después en el coche de Raquel Gago. Pero no está facilitada por el inspector jefe. Eso tiene que quedar muy claro. El inspector jefe no le facilita el arma. El arma la facilita Raquel Gago. Pero ¿por medio de quién? Por eso hablo yo de cuatro personas y no de tres. Porque esa tenencia ilícita viene por mediación de la compra en el mercado negro. Pero no está aprobado que el inspector jefe le facilitara a su mujer la pistola en absoluto. Y eso tiene que quedar muy claro. Pero que en realidad ese cuarto en discordia… Voy a volver a incidir en cualquier caso. Quiero recordar que la persona, el policía que va tranquilamente caminando aquella mañana y es el primero que se da cuenta… Un policía jubilado, sí. Es un policía jubilado. Es decir que… Pero yo hablo del marido. Claro, pero es que estamos… Claro, claro, estamos liando… Claro, efectivamente. Además de Astorga, si no estoy… ¿Verdad que sí? No, no. Es que estamos liando y a lo mejor algunos de nuestros oyentes pueden pensar que la trama, este thriller, esto ya sería una exageración que efectivamente… Hablamos del marido de Montserrat. Perfectamente, que además estaba… No del policía que evidentemente presencia el crimen y lo denuncia. Un policía jubilado. Efectivamente, porque de no haber sido así, quién sabe. Es que yo voy al hecho… Si no hubiera quedado… Pues si el policía jubilado posiblemente no denuncia, pues hubiera quedado el tema, pues a lo mejor posiblemente impune o por pesquisas posteriores se hubiera averiguado quién hubiera sido. Porque la policía española es la mejor del mundo y lo hubieran amediguado. Pero que duda cabe que ese policía jubilado facilitó mucho la labor. Pero yo aquí hablo precisamente del hecho de la utilización del arma, porque en la utilización de las dos armas que se utilizan, que en este caso es una la que comete, existe una motivación primera, pero luego existe también una autoría intelectual, decirle, utiliza una pistola en vez de utilizar un cuchillo o utilizar algo. Esa cuarta persona que interviene en todos, que les enseña a realizar estos hechos, esto todavía no se ha llegado a… ¿Quién le enseña el manejo de la pistola, no? Claro, porque es que no es sencillo para una persona que no tiene… Yo pienso que incluso el compañero, el inspector jefe, el marido de Montserrat, yo hasta quiero pensar que no conocía las intenciones de su mujer y de su hija. Yo creo que no. Yo creo que no lo sabía, porque si lo hubiera sabido, estoy convencido que lo hubiera impedido. O sea, yo estoy convencido que no tenía ni idea de la trama que estaban teniendo de forma subrepticia y no lo sabía. Pero la utilización del arma implica un entrenamiento previo, con lo cual nadie va a utilizar un arma sin conocimiento. Pero no necesariamente quizás, porque es que fueron tiros a quemarropa o a Bocajarro. Es que fueron muy cercanos, fueron a Bocajarro o a quemarropa. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Fernando Martínez Dalmau, muchísimas gracias José Perriz. Como siempre, un honor nosotros nos marchamos desde aquí trasladando nuestro más hondo pesar, nuestra profunda tristeza a las familiares y amigos de las 13 víctimas que han perdido la vida en esas discotecas de Murcia. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, pero mañana regresamos, como siempre, en la huella del crimen. Muy buenas noches a todos.